Hola internet, bienvenidos a Cocinando con Maggies El día de hoy vamos a hacer un salmón con un glaseado en base de cítrico, miel y whisky bourbon Esta receta va a ser muy buena para este próximo 14 de febrero, día de San Valentín Para que se la hagan a su persona especial Quédense pendiente para ver cómo nos queda Les presento a su salmón Este salmón es un poquito más grande que nuestro camado Entonces lo vamos a tener que partir a la mitad Vamos a empezar preparando un marinado para el salmón 3 cuartos de taza de agua fría 1 cuarto de taza Jack Daniel's Tennis y Honey 1 cucharada de sal 2 cucharadas de azúcar entera 1 media cucharadita de cebolla deshidratada o polvo de cebolla 1 media cucharadita de pimienta negra 1 octavo de cucharadita de canela molida Revuelves muy bien tu marinado Ya que tienes tu marinado listo, vamos a poner nuestro salmón Y vamos a vertirle la mitad del marinado a este primero Ya una vez con tu salmón con el marinado adentro Vamos a taparlos y los colocaremos en el refrigerador por una hora Para que se queden muy bien marinados Yo recomiendo, como está muy grande el salmón Vamos a la media hora, darle la vuelta al pescado Para que se marine perfectamente de ambos lados Y una vez que tu carbón haya agarrado flama así como este Lo siguiente que queremos hacer es que suba la temperatura Vamos a abrir nuestra rejilla de arriba y la de abajo Y vamos a dejar que la temperatura suba a 125 grados centígrados O 250 grados Fahrenheit Vamos a colocar esto con nuestras placas de cerámica Para que no se nos queme el salmón Ya que dejamos el salmón marinar por una hora de ambos lados Lo sacamos Y le vamos a sacar con toallas de papel Un poquito nomás, es un cariño Una vez más por el otro lado Y lo vamos a espolvorear con un poco de paprika Hacemos lo mismo con nuestra otra pieza de salmón Después de haber secado y llenado de paprika tu salmón Ya está listo para meterse al asador Vamos a comenzar poniéndole un poco de aceite Un aerosol Le vamos a colocar unas naranjas Para darle sabor al salmón Es una camita que le vamos a hacer Y ponemos el salmón sobre la cama de naranja Vamos a darle unos 25-30 minutos aproximadamente Ahorita lo vamos a revisar Yo les voy a decir más o menos cuando sea momento de sacarlo Hay un apunto en el que el salmón te dice cuando está listo Para que le coloques el glaseo Yo recomiendo acompañar tu salmón con un vinito blanco Pero una cerveza aquí Rico Ahora en el que el salmón está en el asador Vamos a preparar el glaseado Van a ser tres cucharadas grandes de miel Una cucharada de jugo de naranja recién exprimido Una cucharadita de whisky Jack Daniel's Honey Tennessee Y por último una cucharada de ralladura de cáscara de naranja Mezclamos todo Como pueden ver se ve un poco líquido Lo que podemos hacer aquí es echarle un poco más de miel Nuestro objetivo es que quede un poco espeso Para que puede quedar pegado al salmón Después de haberle puesto un poco de miel Ya está listo nuestro glaseado para ser untado en el salmón Y les voy a enseñar como saber si ya está listo su salmón Ya cuando le comience a salir la grasita Es porque ya está listo para que le agregues tu glaseado Agarramos una brochita Vámonos Despacito Para no quitarle todo lo que ya trae puesto Lo que sigue Pueden escuchar ahí el glaseado cayendo en la placa de cerámica Ahora cerramos Y volvemos a revisar en 5 minutos Muy bien Después de haber pasado los 5 minutos Desde que le pusimos el glaseado Ya debe de estar listo el salmón Agarró una capita de color dorada Que ese es el glaseado que ya se impregnó en el salmón Vamos a sacarlo Si cocine bien el salmón No debería de ni ocupar el cuchillo en esto Así nos debe de quedar Está joleado más o menos como pueden ver aquí Y no más eso Y así es cuando está cocinado perfecto el salmón Vamos a darle una probadita Que rico está Está cocinado perfecto Definitivamente es muy buena idea Poner la naranja abajo del salmón como una camita Siguen esta receta La verdad es 10 de 10 Es muy buen salmón Me gustó mucho la receta Muy rica El cítrico le agregue buen sabor Y contrarresta lo dulce de la miel perfectamente Como lo había comentado al principio del video Esta receta es para compartirla con tu pareja El día de San Valentín Buen provecho Feliz San Valentín Bueno internet así fue el salmón Glaseado, ahumado Que malísimo Excelente receta Muy fácil de hacer Pueden cocinar este salmón en el horno En su asador En su camado Donde ustedes quieran Espero les haya gustado la receta Que lo prueben en casa Y eso fue todo por hoy Una vez más Muchas gracias por ver mi video No se los voy a checar la siguiente semana Para ver más Cocinando con maíz Magis les desea un feliz San Valentín A todos Bye bye No se les olvidéis Subirnos para todo Bordeaux Si je El domingo Si me ve ¿Pero se dejaste grabar ahora? Sí, no ya estoy ¿Dice rec? Sí ¿Estás grabando? Sí, acción Se me olvidó lo que estaba cocinando Por un segundo Dile a Elisair Está chameándola a Betty Es que tenemos trabajos normales Fuera de eso Tres, outro Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué iba a decir? Amors para todos Amors y amistad para todos